Nosotros seguimos y lo venimos recomendando ya desde hace algunas semanas, un evento también importante que va a tener la ciudad de Paraná, concretamente el próximo sábado en la Escuela de Música, ahí sobre calle Italia 61, aquí en la ciudad de Paraná. La llegada de ella, Aristida. Exacto, ella es medium, es sanadora, es psíquica, tiene varios títulos, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es muy muy reconocida en esto de la sanación espiritual, del contacto con el más allá, del contacto con las almas, y la tenemos en contacto con nosotras. Exactamente, a través de una videollamada, no está todavía en la ciudad de Paraná, está en Buenos Aires, pero tiene la gentileza de acompañarnos algunos minutos para contarnos de qué va esta conversación, esta charla, este encuentro que se va a dar aquí en la capital entregargana. Aristida, la mística, ¿no? ¿Cómo estás? Susana y Paola, te saludan. Hola, Susi, Paola, ¿cómo está? Bueno, todo bien, nosotras. Acá con mucha expectativa, la gente te está esperando, está esperando tu llegada, y nosotras queremos saber si vos nos podés adelantar un poquito, bueno, cómo va a ser, ¿no?, esta presentación que hacés aquí en la ciudad de Paraná. Sí, estoy muy feliz, muy contenta, porque muy pronto voy a estar con toda la gente hermosa de Paraná, entre ríos, llegando con Conectando Almas, es un evento único donde van a poder presenciar el poder de lo invisible, porque van a poder conectarse con sus seres queridos, o sea, que van a presenciar las conexiones de sus seres queridos que ya no están en este plano, y también la sanación energética, la sanación espiritual, que es tan importante. Todo esto ayuda, suma, porque todos somos energías, Pao, Susi, y la verdad que hace tiempo que venía esperando este momento de llegar con la gente linda de Paraná, y aquí estoy, ya pasa nada. Consultarte, porque estoy viendo algunas imágenes, ¿cómo es, digamos, la metodología que vos instrumentás a la hora de hacer esta conexión, esta posibilidad de la gente que pueda conectar con otro ser? Porque veo gente, por ejemplo, en el suelo, acostada, ¿esto se da de esa manera? Pregunto porque no conozco cómo es la metodología que utilizas. Bien, y te cuento un poquito la dinámica. Ahí estamos viendo, bueno, este es en el evento, yo le hago participar a la gente, esto es la parte de sanación energética, a través de la imposición de las manos, canalizo la energía del universo de Jesús, de María, querés llamarle, pero en realidad lo que yo canalizo es la energía crística, el amor incondicional hacia el otro. La energía del Espíritu Santo. Y el cuerpo energético, o sea, que nuestro cuerpo, no es que en un momento se desmaya, no. Entonces se desbloquea el cuerpo energético y genera bienestar. Que no confundan, lo tengo que volver a decir a todos, porque hay mucha gente que confunde bienestar con curación. Y esto no es curar, no. Es una sanación energética que ayuda, suma, desbloquea, pero lo que no tienen que dejar es, tienen que abandonar de ir al médico, por más que sientan un cambio muy grande de las personas, porque muchas personas confunden, y eso no quiero, por favor, que se confundan. Y la parte de conexión, le hago pasar en forma de azar a las personas en el escenario, entonces le transmito el mensaje de su ser querido si es que hay conexión. Si no hay, por supuesto que hay que dejar pasar y esperar. Capaz que en la salida o antes de terminar el evento se conecta. Pero yo también a veces siento que estás muy ansioso, ellos tienen que mantener una calma, porque yo siempre le digo, en el momento preciso siempre aparecen ellos. Así que también voy a dar una herramienta muy importante a toda la gente que van a venir en este evento. Ustedes también están muy invitadas, chicas, por favor, qué lindo, qué lindo. Llegar a esta ciudad tan hermosa, llena de energía. ¿Sabés de dónde me recomendaron? Desde Azul, si no están viendo. Me dijeron, es la chica de Azul, mi seguidora. Y me dice, Cari, Ari, vas a llegar a un lugar que no te haces idea. Es hermoso y la energía que se siente en Paraná es increíble. O sea, que no lo es ameno. Bueno, y la herramienta que le voy a dar a la gente es que yo siempre veo y me dicen, ay, siento olor en mi casa. Pero un olor a mi ser querido que ya no está. Siento, veo el número 11 repetitivo, no sé, el número 7, o el número que coincidía con él o que es fecha nacimiento. También lo sueño mucho. Entonces, yo veo que todos tenemos la capacidad de ver. O sea, que uno quizá lo tiene más desarrollado, otros no, la percepción, intuición. Y voy a dar una herramienta específica a todas las personas que van para que pueda activar esa capacidad que tienen. Y de alguna u otra forma pueda tener un poquito más de conexión también, que sea con uno mismo, o de poder conectarse con su ser querido, por supuesto. Qué lindo ese día, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente en un contexto que es realmente muy difícil? Las energías están un poco raras. Esta época del año también es bastante difícil para muchos. ¿Qué es lo que está buscando la gente cuando llega a un encuentro con vos? Para conectarse con sus seres queridos. ¿Cómo están sus seres queridos? ¿Están bien? Sí, conexión. Sí, ¿cómo están sus seres queridos? Si se encuentra con alguien. Sí, también otro va buscando, como te decía, al principio, que no logro dormir bien. No logro conciliar, estar bien con mi familia. En mi casa siento que hay una energía muy negativa, Aristida. Necesito, por favor, que me limpie. Bueno, también es importante que sepan toda la gente que, a pesar de que yo pueda dar todo lo que pueda de mi parte, armonizar, limpiar. Trabajamos fuertemente una energía muy hermosa en el lugar, pero está en uno. Si sale del lugar y a la cuarta ya empieza a criticar al otro o empieza a generar esa negatividad que se venía trayendo con ella misma, entonces no le sirve. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar nuestro interior, nuestro yo interior. Porque de lo contrario no vamos a lograr ningún cambio. ¿Se entiende? Aristida, apelando a esto, de las energías y de la limpieza, y también teniendo en cuenta que ustedes pueden trabajar a distancia, ¿vos podrías hacer en este momento y en este Zoom alguna limpieza, por ejemplo, energética, del lugar donde estamos ubicados nosotros, aquí en el canal? Primero saber si vos podés sentir estas energías que tenemos aquí en este lugar. Buenas, malas más o menos, ¿cómo son las energías? Y también saber si podés hacer alguna limpieza, si podemos colaborar en este trabajo también, desde acá, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién puede ayudar a ustedes, sentada o parada? ¿Cómo? Porque, a ver, sentada o parada, sí, ya siento, siento que hay una energía bastante, sí puedo trabajar a distancia, justamente le vamos a demostrar a la gente también que todo, que la cámara traspasa, no importa el lugar, esté donde esté. Sí. Vamos, vamos con, a ver, Pau, mi amor. Sí. Inhalamos. Pau, Pau, a ver. ¿Susy? Sí. No, Susy. Susy. Susy, a vos, mi amor, te está, las veces que vos venís, ah, vos es contenta para trabajar, pero llegas en el lugar y te sentís como una energía un poco rara. Hoy, por ejemplo, no estás del todo, ok, ya vamos a cambiar esa energía, mi amor, Susy. Pau está con más positividad, no es que vos está negativa, no, para nada. A ver, ayúdame, Pau, con Susy. A ver. A ver, Pau, mi amor, parate, por favor, si se puede, no sé si se puede. ¿Me puedo parar? A ver, permiso, permiso, ahí está llegando. Pero vamos a, me paro tomando las precauciones del caso. Si alguien me puede ayudar, si alguien me puede ayudar con Susy, sería maravilloso. Ay, qué amor. ¿Cómo hacemos eso? Es muy probable que, a ver, es muy probable que ella se replome, por eso que estoy diciendo, si alguien puede parar con Susy. Bueno, ayúdame por las dudas, Andrés. Estoy sintiendo algo raro, de verdad. ¿En serio? Parate, mi amor, parate, Susy, parate, Susy, a ver, Susy, mi amor. ¿Le saco la silla? ¿La saco? ¿O dejo ahí? Sí, 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 permiso. A la silla, a la silla. Ahí vamos a sacar, ahí está. Y ahora, vos nos dirás. Ahora, Susy, mi amor, vas a cerrar los ojos. Ahí está. Bien flojita, mi amor. Estate bien atenta, Pau. Vos no te preocupes, Susy, porque no te vas a lastimar, ¿ok? Vamos. Inhala, o sea que inspira y exhala. Vamos. Despacito. Inspira y exhala. Exhalamos. Despacito. Estate atenta, por favor, mi amor, atrás. Si sentís que tu cuerpo se balancea, ya sea para adelante o para atrás, déjate llevar, por favor. Ahí está. Inhalamos, exhalamos. Despacito. Centrate, por favor. Ahí está. Centrate en tu respiración, ¿no, mi amor? No estás relajada. Los brazos no costados. No, no puedo relajarme. Estamos en televisión. Ok, entonces. No, 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 pero es un segundo. Entonces ponerme en la silla y ayudame a que se sienta en la silla. Ok. No, porque está muy tensionada. A ver. Ahí está la silla atrás, Su. Bueno. Ok. Cuando sienta que ella como que se balancea, me ayudas a ella, por favor, para que se sienta. Perfecto. Ahí está. Centala despacito. Vamos. La sentamos despacito, mi amor. Vamos. Está la silla atrás. Bueno. Te cuesta muchísimo, Susy. Cerra los ojos, mi amor. Bueno. Ambas ahora. Inhalen y exhalen. Porque estoy viendo una energía un poquito rara en el lugar y se está desprendiendo. Vamos. Sí. A Susana le ataca un poquito más la cervical. Ahora vas a ver cómo va a empezar. Ay, mi amor. Eso es un pilar importante. A ver, Lorena. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. No, bien quietitas las manos, mi amor. Ambas. Ahí está. Las piernas también. Bien flojitas, por favor. Ok. Se viene algo nuevo, importante para vos, Susy. Para vos también, Lore. A nivel personal, familiar. Y para Lore se viene un viaje ya más cercano. Ya veo un viaje que se acerca. Para Susy es algo que va a cambiar muchísimo. Perdón, Pau, perdón. Pau, perdón. Sí. Para Pau, para vos. Para vos se viene un viaje. Y guau, cómo brilla el amor y todo. Y también para Su, este... Ay, no, pero la pobre. Sabes que para vos, mi amor, se viene un cambio que hace tiempo que estaba esperando ya. Y llega, llega, por fin llega en tu casa. O sea, que para la familia, ¿ok? Y dale para adelante. Dale para adelante porque ya la próxima semana se va a confirmar todo, ¿ok? Así que ponete contenta. Vamos, arriba. Bueno, gracias. Sentí muchas cosas. Debo decir y admitir que sentí muchas cosas. Sí, pero te cuesta. Estás muy, muy... Estás como muy... No destrezada, pero... Pasa que pasa mucha responsabilidad por vos. Eso es lo que percibo. Seguro. Así que por ambas. Pero, mi amor, a brillar el amor y espero poder conocerla a ambas. Que son... No, mira lo que son. Son seres de luz maravilloso. Hay que toda la gente que nos están viendo que vengan todos para descubrir el poder de lo invisible. Para que puedan pasar algo hermoso. Y estoy segura que no se van a arrepentir porque van a salir con el alma sanada. Y se sanan a ambos. Se sanan las personas que vienen para conectarse y también el que se conecta. Porque ellos también, de alguna forma, buscan formas para decir lo que sienten. Entonces se van con una paz. Que lo que uno quiere, perdón, por sus seres queridos, que estén bien. Y que sientan esa paz. ¿Cierto? Chicas. Te agradecemos un montón por este momento. Tus palabras realmente nos han hecho mucho bien. Y esperamos que esto que hemos vivido acá también se replique cuando llegues a la ciudad de Paraná. Aristida, muchísimas gracias. Realmente. Gracias. Por supuesto. Así será. Gracias, gracias. Un beso grande para todos. Un abrazo. Un abrazo desde Paraná. Un beso grande. Gracias. Y más o menos. Contanos. Porque por el cucaracha nos preguntábamos, nos preguntan cómo está Su. Su, ¿cómo estás? No, estoy bien. Lo que pasa es que tengo, capaz que, bueno, también es muy fuerte, digamos, esto en la tele. Sí. Que se yo, uno también... Porque uno está con la presión del vivo, ¿no? De que todo está ocurriendo el vivo. No sé qué va a pasar. Bueno, tengo las manos transpiradas, hirviendo. Sí. Hirviendo totalmente. Y está como con los ojos lloros que... Sí. Sí. Totalmente. ¿Te conmovió? Sí, mucho, mucho. Perdón, ¿eh? No, sucede. Y de eso se trata también las experiencias que se van a vivir, ¿no? En el marco de estas conversaciones y de estas charlas particulares, pero en conexión también con mucha gente que se va a dar en la ciudad de Paraná. Sucede. Y está bueno que nos suceda porque de eso se trata, ¿no? De emocionarnos, de contar lo que nos ocurre, de poder de alguna manera conectar con esas personas que por ahí estamos extrañando también. Bueno. Por un momento... ¿Hacemos la pausa? Si la producción nos dice, vamos al corte, cambiamos un poquito las energías y regresamos. Quédense con nosotros. Ya venimos.